Solicitamos moción de censura al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva. No puede ser que la diplomacia colombiana se haya dedicado a complacer un régimen como el de Nicaragua, que viola derechos humanos, que persigue a la iglesia, que persigue opositores y que el gobierno nacional haya guardado silencio en el marco de la OEA en un tema tan grave y tan lesivo para la democracia de América Latina. Colombia ha adquirido compromisos internacionales que tiene que cumplir y hay que defender la democracia, no solo el capricho de los amigos que ideológicamente se le acercan. Vamos por la moción de censura en el Congreso de la República al canciller Álvaro Leiva Durán. Si usted me permite y muy brevemente mencionarle que esto tuvo un antecedente, usted lo acaba de mencionar, el hecho de donde deriva toda esta situación, pero además déjeme contarle a usted y a la audiencia que inmediatamente esto sucede y yo requiero por vía de solicitud de información o derecho de petición a la cancillería para que explique los términos en que esto sucedió. Y quiero decirle que se negaron a contestar e empezaron a solicitar unas prórrogas que todavía está por cumplirse el pasado mañana, pero lo que le quiero decir con esto es que hubo en principio una actitud de ocultamiento de los hechos. La respuesta que por lo menos a mí me entregaron era que les permitieron unos días más mientras verificaban que era lo que había sucedido. Recuerde además, doctor Fernando, que los opinadores de ocasión de ellos, como Ramiro Bejarano y otros, iniciaron a adjudicarle responsabilidades a Alejandro Ordóñez, diciendo que esa era la última jugadita que habían hecho. ¿Cómo le parece? Digamos, no solamente incurren en esta vulneración y esta violación vulgar de la Carta Democrática y los deberes como funcionarios, sino que les adjudican responsabilidades. Bien, ese es un punto. Luego los medios de comunicación evidencian lo que había sucedido y tenemos hoy la situación donde, pues especialmente nosotros como partido de bancada minoritaria, pero firme y sólida, pues determinamos buscar la moción de censura, no solo en el Senado de la República, sino en la Cámara, doctor Fernando, en la medida que esa actuación de la democracia, de perdón, de la diplomacia colombiana, de la actual diplomacia colombiana, confirma dos cosas. Primero, que conectan con las dictaduras del continente, como Venezuela y en este caso Nicaragua, y por supuesto, pues nos deja claros cuál es la nueva línea de acción del gobierno en esa materia, doctor Fernando. Vamos a suponer, yo creo que los números indicarán, por supuesto, que no va a ser exitoso en términos de números, pero yo creo que el debate se va a abrir porque aquí también tiene que servir para que encontremos cuáles de esos partidos están atados no solamente en términos burocráticos, sino que también están determinados a no defender los valores democráticos en un continente. No sé con qué cara irán a volver después a solicitar votos o a ir al exterior a hablar de democracia. Es que, doctor Fernando, en medio de la crisis de Nicaragua se han expulsado 150 estudiantes, más de 405 profesionales de la salud han sido despedidos, 110 mil nicaragüenses han sido exiliados. Costa Rica está empezando a sufrir una crisis de migración con lo que está sucediendo, porque están pasando otros a Europa, a los que pueden, otros atravesando los otros países de Centroamérica. ¿Cómo va a salir a decir el canciller que se abstiene de rechazar la vulneración de derechos humanos, faltando a todos los deberes de la Carta Interamericana, simplemente por decir que esto es un tema de estrategia? ¿Estrategia ante quién? ¿Ante quién? Entonces, esos son los planteamientos y por eso nosotros pretendemos que se dé el debate tanto en el Senado como en la Cámara. Y quiero decirles que hemos empezado a encontrar algunas voces, no muchas, pero algunas voces de otros partidos que dicen yo quiero participar en ese debate, también quiero intervenir y pues por supuesto que se tendrán que rendir cuentas con un elemento que le quiero insistir. La actuación inicial de la Cancillería colombiana fue la de ocultamiento, la de actuar soterradamente. Yo voy a compartirles a ustedes la respuesta a los derechos de petición donde nos negaban la información, donde habían dicho que no tenían conocimiento, mientras enredaban la opinión a ver si desistíamos. Pero bueno, aquí vamos y aquí estamos, doctor Fernando, a cumplirle a la democracia, a nuestro partido, a nuestra militancia y a las instituciones y que aquí se conozca el fondo de lo que está sucediendo y para dónde van, más que lo que sucedió, para dónde va la política exterior de Colombia. Si nos descuidamos, nos estaremos en unos pocos días condecorando a Irán, condecorando a Maduro, condecorando a Ortega y siendo un país que marca la diferencia pero por sus actuaciones negativas en el hemisferio.